Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com A compartir con mi amigo Juan Ramón Lendoz y con su esposa Aracelis porque sus hijos estaban de fiesta de cumpleaños vamos a felicitar y a prestar el pequeño cumpleañito que se le celebró a Raymond y a Nayeli y a Alexandra en el barrio Jesús de León ahí están, muchas felicidades para Raymond y a Nayeli y a Alexandra Lendoz que estuvieron de fiesta de cumpleaños 12 añitos, ahí están, ellos son gemelos Raymond se quedó un poquito más pequeño por ahí alcanza a Nayeli un día de estos ahí están, felicidades para ellos a Nayeli y para Raymond en el barrio Jesús de León y para sus padres Juan Ramón Lendoz y para su madre Aracelis Aragonés muchas felicidades para ella